Música Ahí la paso parrandeando, el placer vivo buscando Y me he vuelto un borrachón, no sé qué me está pasando Y mi vida estoy acabando, y es por culpa de tu amor Música Pasan las horas y lentamente las voy contando Hasta que el llanto rompa el silencio de mi agonía Con mi tristeza me quedo inerte solo esperando A que tú calmes este tormento con tu alegría Siempre hay un tormento en mi alma, nunca aguanto tormento en mi vida Si no vuelves pronto querida, este mismo tormento me mata Música Música Mira que estoy sufriendo, hay noches que no duermo Por estar pensando en ti, mi alma está padeciendo Porque siempre hay un tormento, hay que entristece mi vivir Música Música Ahí pasan las horas y lentamente las voy contando Música Hasta que el llanto rompa el silencio de mi agonía Música Con mi tristeza me quedo inerte solo esperando Música A que tú calmes este tormento con tu alegría Música Siempre hay un tormento en mi alma, nunca aguanto tormento en mi vida Si no vuelves pronto querida, este mismo tormento me mata Música Siempre hay un tormento en mi alma, nunca aguanto tormento en mi vida Si no vuelves pronto querida, este mismo tormento me mata Música 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 Gracias.